...1.400 metros, retrasa Mr. Castelli y también el caballo Don Valentón cuando va por el centro de la cancha Rackrey va a luchar con Blackforce por el primer puesto, está dominando por el centro Rackrey, Blackforce por fuera la pelea, Rio Chamita por dentro, corren a medio cuerpo del puntero, en el cuarto ataca Sirico, luego Cybergenics detrás Mr. Castelli con Polo Sur, seguidamente Don Valentón, Steve y se queda en el último lugar Mr. Gillo 22 segundos, 3 quintos, el primer parcial para 400, Rio Chamita presiona por dentro a Rackrey Blackforce está tercero a un cuerpo, ataca el caballo Sirico para el cuarto Mr. Castelli por la parte exterior para el quinto luego se quedó Cybergenics y seguidamente anda Polo Sur cuando vienen ya a la última curva la lucha por el primer puesto, Blackforce por fuera, Rackrey por el centro, Rio Chamita por dentro cuando vienen ya a la última curva en 46, el parcial para 800, recto final en la copa revista hípica partida, Rackrey por el centro, Blackforce por fuera, Mr. Castelli peligroso, se sigue acercando por la parte interior Sirico también viene a la pelea y Mr. Gillo vuela cuando restan 150 metros Rackrey se defiende, Blackforce por fuera, Mr. Castelli, Mr. Gillo corre mucho por dentro Mr. Gillo por dentro, pasando Mr. Gillo a ganar la carrera ganó Mr. Gillo, segundo Mr. Castelli el tercero para Rackrey, cuarto Blackforce quinto Sirico, luego Polo Sur, Cybergenics detrás Steve con Don Valentón y Rio Chamita, último